Voy a cantar Gracias a la Vida por un poema, una canción por Violeta Parra y pues yo soy Pauline Hacha, también conocida como Pauline. Y lo voy a cantar todo con los mistakes in everything. Gracias a la Vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo Lo negro del blanco y en el alto cielo, su fondo estrellado y las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la Vida que me ha dado tanto, me ha dado el huido, que en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios. Martillos, turbinas, ladrillos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la Vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la Vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha. De mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, valles y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la Vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el corazón, cuando miro el corazón, cuando miro el fruto del cerebro humano. Cuando miro el bueno, tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la Vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicho de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la Vida, gracias a la Vida, gracias a la Vida. Gracias a la Vida. Gracias a la Vida, gracias a la Vida. Gracias a la Vida que me ha dado tanto, que me ha dado el ceros. Ahí lo tienes, gracias a la Vida. Gracias a la Vida. Gracias a la Vida.